Y para mí, estoy listo para ir, hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti. Estoy listo junto a ti, todos vamos a llegar y juntos a mirar, ya estamos todos aquí. Si confías en tu ilusión, te arreglaré el corazón, si no hay que poner el alma y la pasión. Y ahora que ya estás acá, juntos vamos a lograr que los sueños se hagan pronto realidad para mirar. Estoy listo para soñar, estoy listo para sentir, estoy listo y para tomar. Estoy listo para ir, hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti. Estoy listo junto a ti, todos vamos a llegar y juntos a mirar, ya estamos todos aquí. Estoy listo para ir, hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti. Estoy listo junto a ti, todos vamos a llegar y juntos a mirar, ya estamos todos aquí. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos, estamos aquí.